equipo bienvenidos a mi nuevo vídeo de youtube hoy día vamos a hablar sobre el cuidado de la columna vamos a desmentir algunos mitos y voy a darles algunos consejos uno de los errores que aún veo en los centros de entrenamiento es cómo ejecutan de manera errónea los ejercicios por ejemplo el ejercicio que va a tonificar tu cintura son las flexiones laterales que hacen con palos de escoba con barras etcétera pero qué pasa realmente cuando hacemos este ejercicio con presión externa vas a generar presión en los discos vertebrales observa si yo flexiono comienza a sufrir el disco por lo tanto no deben realizar ese movimiento para trabajar tu cintura o tonificar lo ideal es llevar un buen plan alimenticio hacer ejercicios de fuerza para todo el cuerpo y enfocarte también en la zona abdominal recuerda que todo el core trabaja como uno solo otro de los errores comunes que en los centros de entrenamiento es cómo realizan el peso muerto muchas personas tienen una mala postura debido a la falta de flexibilidad cuando hacen este movimiento en lugar de tener la columna una postura natural similar a una s tienden a hacer esto flexiona aquí generando una joroba y ahí es donde vienen los dolores en toda la zona lumbar entonces para cuidar la salud de tu columna practica flexibilidad y recuerda tener una buena postura recuerda ser paciente y hacer progresiones en tus cargas cuando hacemos entrenamiento de fuerza no solamente trabajamos los músculos también los huesos articulaciones etcétera por lo tanto si tú realizas una carga a la que no estás acostumbrado lo más seguro es que termines lesionando entre los discos vertebrales porque no están fortalecidos lo suficiente para aguantar estas cargas por lo tanto realiza cargas progresivas ejercicios de pesos libres y si es necesario máquinas guiadas de acuerdo a la guía de un profesional mi último consejo es entrena por lo menos tres veces a la semana fuerza cuando me refiero a fuerza no hablo específicamente de un gimnasio puedes hacer halterofilia powerlifting crossfit funcional training calistenia y otros de esta manera cuidarás tu salud ósea muscular y así evitarás lesiones